Cartelera de Multicine Universal Sala 1 Una película de superhéroes estadounidense basada en el equipo de superhéroes Guardianes de la Galaxia perteneciente a Marvel Comics Vamos a volar juntos hacia la eternidad Guardianes de la Galaxia 3 en 3D en el único horario de 15 con 15 Película de estreno Anhelando conocer el mundo más allá del mar una joven sirena visita la superficie y se enamora del apuesto príncipe Eric Si quieres vivir en ese mundo entonces debes convertirte en humana también ¿De verdad es posible? Para eso vivo La Sirenita en 3D a las 18 con 15 Segunda semana de éxito Abróchate los cinturones de seguridad Se acerca el final del camino Rápidos y furiosos 10 en 3D a las 20.45 Único horario Ha llegado la caballería Salud Necesitamos parmas Coches Sala 2 Película de estreno Hola amigas bellas Quiero presentarles a Cristian Tere Oh no Comenzamos el club de lectura para ejercitar nuestras mentes Por lo que escuché este libro es muy estimulante Cuatro mejores amigas mientras llenan su club de lectura a Italia para hacer el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron cuando las cosas se salen de control y se revelan secretos ¿Te han dado amalgadas? ¿Qué? Este libro me tiene muy inquieta Pásame los hinchos ¿Estás pensando en amarrarme? ¿Qué? Cuando ellas quieren más en 2D a las 13.45 Reponemos Guardianes de la Galaxia 3 en 2D a las 20.30 Y reponemos Rápidos y Furiosos 10 en 2D a las 15.30 y 18 horas Sala 3 Sigue el éxito de Super Mario Bros en 2D a las 14.40 Abre la puerta Te ves tan extraña mamá Nada que un abrazo fuerte y tu cariño no puedan arreglar Y otra semana más para Evil Dead El despertar Película de terror N2D a las 18.30 Rompiste las reglas Fuiste al mundo de la superficie Un hombre se ahogaba Tenía que salvarle la vida Esta obsesión con los humanos tiene que acabar Solo quiero conocer más sobre ellos Se repone el estreno de La Sirenita N2D a las 16.15 y 20.15 Cartelera de Multicil Universal vigente hasta el 31 de mayo Vida Sirenita